Aprender a tejer crochet, clase 13, orillo. El orillo a la hora de aprender a tejer es tan importante como el punto que vamos a hacer. Nuestra primera cadena o nuestro inicio hace de orillo. Y si tenemos que definirlo al orillo son los extremos tanto de cada fila como del tramado en general, el inicio y el final. A los fines de la explicación vamos a hacer unas cuantas cadenas y nos vamos a elevar para mostrar cuáles son los puntos de orillo. Otro dato a tener en cuenta es nunca trabajar al ras del hilo, siempre dejar un poco de hilo para perderlo luego dentro del tramado. Me elevo con dos cadenas para poder hacer el punto vareta. Estas dos cadenas de elevación van a ser de orillo de la vuelta. Es decir, que cada vuelta va a tener un orillo, que es de un lado la cadena de elevación y del otro lado va a ser el último punto de esa fila. En lo personal, la experiencia me ha demostrado que al inicio cuando hago el orillo, la cantidad de cadenas que dejo dependen de lo sedoso o no que sea el hilo. En ocasiones, si el hilo es muy sedoso, dejo hasta cinco cadenas de orillo. Eso para prevenir desarmes. Aquí llegamos al final de la fila y este punto que estoy haciendo es el orillo de la fila. Entonces, por un lado tengo el orillo inicial de todo mi tejido, que son estas dos cadenas, y los orillos de cada fila, la cadena de elevación y el último punto de esta fila. Cuando hago la rotación del tejido, vuelvo a elevarme, y en este caso, estas cadenas de elevación vuelven a ser de orillo, como en la vuelta de abajo. Y lo mismo pasará con el último punto de esta vuelta. ¿Y por qué es tan importante el orillo? Porque son los extremos del tejido. A veces, si el extremo está en prolijo, puede afectar a la visual de todo el tramado. Entonces, es importante que lo identifiques. Además, si luego quisieras hacer un contorno o quisieras unir esta parte con otra, es importante que aprendas a identificar los orillos, porque sobre esas partes es que vas a trabajar. Y una vez que llego a la última vuelta, el último punto de ella también será mi orillo. Aquí vemos, orillo, orillo. Además, para finalizar el tramado, puedo hacer dos o tres cadenas al aire y cortar. Recuerda, nunca cortar al ras, y ese será nuestro orillo final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!